En desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Integral contra el Narcotráfico, mediante el trabajo que se adelanta en los centros de acopio de mercancía, ubicó dos envíos de marihuana ocultos en remesas. Allí logramos, en un caso, la incautación de 121 kilos de marihuana potenciada, la más estaba siendo enviada en 23 piezas de madera, que simulaban ser 23 piezas de madera, y en su interior estaban camufladas 115 piezas de marihuana de este tipo. En otro envío, logramos también la incautación de 1.5 kilos de marihuana de esta misma calidad, la cual estaba siendo enviada a través o utilizando una CPU, una torre de CPU de computador. Las inspecciones a las empresas de envío se adelantan permanentemente con el objetivo de ubicar sustancias alucinógenas y así impedir el tránsito de droga a través de esta modalidad. Otras operaciones también se han logrado, otras incautaciones de este tipo se han logrado gracias a la información que venimos recibiendo en nuestra línea nacional de información 167 y en nuestra línea regional 314-357-6053.